MINE, película del año 2016, dirigida por Fabio Guaglione y Fabio Resinaro y protagonizada por Armie Hammer. ¡Vamos allá! MINE es una coproducción estadounidense, italiana y española. España ha aportado la isla de Fuerteventura para el rodaje de las secuencias en el desierto y un plato en Barcelona. Italia ha puesto dinero pero Estados Unidos ha puesto mucho más dinero por lo tanto ha sido vendida como una producción estadounidense. La premisa de MINE es bastante sencilla. Dos soldados tienen una misión en Afganistán, tienen que asesinar a un objetivo pero fracasan en su misión. Por lo tanto deben huir para evitar que los insurgentes o los milicianos que les persiguen acaben andando con ellos y se los acaben cargando. Bueno, la huida va avanzando y acaban pisando una mina. Uno de ellos pues revienta, se convierte en Chocapic y el otro se da cuenta de que ha pisado una mina y no puede levantar el pie. Porque si no explotaría lo mismo que le ha pasado a su compañero. Bueno, a partir de ahí se construye toda la película, no estoy soltando ningún spoiler, es algo que se puede ver en el tráiler, o sea que no estoy soltando nada extraño. Y a partir de aquí es donde se construye toda la película, la soledad de este hombre como intenta aguantar ahí ya que consigue comunicarse con las personas que le iban a ir a rescatar. Pero le dicen que por diversas circunstancias, por una guerrilla aquí, por una tormenta de arena, por esto, por lo otro, van a tardar casi tres días. Entonces tiene que estar tres días en una posición de decúbito supino, creo que se llamaba así, si no recuerdo mal. Una posición con una rodilla plantada en el suelo y la otra pues pisando la mina y evitar que levantarse o moverse porque se no explotaría. A ver, es una película bastante lenta, ¿no? Es decir, vale, tenemos un personaje que ha sido atrapado en una situación y debe salir de esa situación o al menos sobrevivir a ella. Tenemos un mogollón de películas de esta misma temática. Pero lo que pasa es que aquí sí es cierto que en el comienzo la película es interesante, cómo van corriendo los personajes, van huyendo, tienen conversaciones, conocemos más la vida de los personajes, la infancia de este, la mujer que le espera al otro en casa. Cómo se han ido relacionando a lo largo de las diferentes misiones que han tenido lugar y, bueno, cómo acaba todo, ¿no? Cómo acaba cuando uno pisa una mina y el otro se queda pues ahí esperando a ver si le vienen a rescatar mientras que su compañero ha muerto. Bueno, está interesante todo eso. Pero a partir de que deja la mina, vale, viene una tormenta de arena, no sé qué, consigue resistir, tal y cual, pero se hace demasiado largo ese momento. Se hace demasiado largo y se acaba perdiendo la cabeza ya no tanto el espectador que se canse de ver esas secuencias, sino los propios directores parece como que en los últimos tramos de la película se les ha ido la cabeza. Planean que a este personaje después de estar tantas horas ahí y verse prácticamente derrotado, bueno, pues empieza a tener visiones, empieza a pensar en cosas raras, vuelve a ver a su compañero muerto, vuelve a ver animales donde no los hay, ve cosas, ¿no? Ve cosas extrañas que entonces pues le hacen perder un poco la cabeza. Pero la forma en la que está montada esa parte de la película y todo como se nos va narrando, toda esa parte es demasiado larga. Es decir, los directores se extienden de manera sobrehumana en ese último tramo. Se extiende muchísimo y vale, si es cierto que, vale, tiene una distorsión de la realidad o lo que sea, ok, vale, tiene una distorsión de la realidad. Pero cuando me muestras durante 25 minutos una distorsión de la realidad, pues acabo cansándome, ¿no? Porque me descolocas como espectador, ya no sé si es que eso está pasando de verdad en su cabeza o ni me interesa porque me lo has hecho tantas veces que ya he perdido el interés en averiguar si realmente está pasando o si no, o si está muerto, o si todavía no está muerto, o qué es lo que ha pasado, si ha perdido una pierna y se está desangrando, o qué es lo que ha sucedido. No lo sé, porque se tiran tanto tiempo con esas alucinaciones hasta que acaba llegando el desenlace que, joder, pierdes mucho interés por la película. Entonces es una cinta que está muy bien en un principio, que es interesante, pero que pega un bajón a mitad de cinta que, joder, qué coñazo de película de estas de mirar el reloj, a ver si se acaba ya porque quiero salir de aquí. Pero bueno, es lo que hay. Respecto a más temas, podemos hablar de la interpretación. Tengo un problema con Armie Hammer. Me parece un actor bastante plano y ya no solo a la hora de expresarse como actor ni de las cosas que hace, sino en su propio rostro. Es como un rostro inexpresivo. No tiene capacidad de reír, de llorar, de sentir lástima. No se le ve nada. Parece una cara de cartón. Hasta Dwayne Johnson tiene más personalidad que este hombre. Bueno, Dwayne Johnson es que tiene una personalidad que cae acojonante, ¿no? Pero hasta le veo mejor actor a Dwayne Johnson. O sea, es un actor que no me convence para nada. Y en el doblaje, al castellano, han intentado darle un toque a la voz que no le pega nada. Guillermo Romero es el actor de doblaje habitual de Armie Hammer. Aparte de otros como Edward Norton, por ejemplo. O Jason Suteikis, me parece que se llama. Es un actor de doblaje que ha tenido ya bastantes trabajos interesantes y que lo hace muy bien. Pero aquí, la voz que tiene no le pega nada con el personaje. Porque el personaje es muy plano, muy solemne. Tal como dice las cosas, parece que lo dice sin gracia. Parece que está leyendo un texto. O sea, no te enteras absolutamente de las emociones del personaje por lo que dice él. Entonces, Guillermo Romero, el actor de doblaje, parece que le ha querido dar un tono muy llamativo. Ha subido la potencia de la voz en según qué secuencias. La forma en la que se intenta comunicar cómo se le traba la lengua. La verdad es que el trabajo de doblaje está muy bien. Pero es que no es lo que se ve en la pantalla. Es que en la pantalla se ve a un tío apagado, sin alma, sin ganas de nada. Y que no concuerda nada con lo que se nos está mostrando. Porque vale, si es cierto que puedes tener un personaje que sea de esa manera. Y que esté preocupado porque sepa que va a morir. Porque te está pisando una mina y tal y cual. Pero es tan plano, es tan acartonado que no te lo crees. No te crees a Armie Hammer. No te crees que eso realmente esté pasando. Se muere su compañero y es como... Joder, no sé, un poco de emoción, algo de vida. Pues no, la vida se la tiene que dar el doblador. Porque el actor original no ha conseguido darle vida al personaje. Es una tristeza, de verdad. Armie Hammer a mí me parece que es un actor del montón, tirando a malo. No me convence, me ha convencido en muy pocas películas. Puedo decir, la red social quizás, puedo decir algo. Y tal vez esta de... Esta es la que salía... ¿Cómo se llama? Esta mujer. Alicia Vikander y... De unos espías, en la que también salía Henry Cavill. Operación Ankle me parece que se llamaba. O sea, bueno, te lo puedes creer un poco. Incluso también ahí el doblaje tiene mucha potencia. Porque actúa de un personaje ruso, de un agente de la KGB. Entonces el actor de doblaje de esa película le pega mucha potencia también a la voz. Pero él es que es muy plano. Es que no tiene matices. Ni sube, ni baja. Es muy... Sigue en la misma línea, sigue en la misma línea. Y hombre, eso... Puedes decir que no exagera a la hora de actuar. Puedes decirlo porque es que ni exagera ni se queda por debajo. Es muy plano, muy plano. Y eso es algo que me mata. Como espectador me interesa ver algo con emoción. Entonces menos mal que he visto la versión doblada. Porque si hubiera visto la versión original, que solo la he visto en ciertos cachos... Joder. Es que es como... Es que no sé qué me estás contando. Muy plano, muy plano. Todo muy plano. Pero bueno. La verdad es que poco más que decir de la cinta banda sonora inexistente. Como si no existiera. O sea, no te enteras absolutamente de nada de la banda sonora. No te emociona en ningún punto. Efectos especiales correctos. No están mal. Podrían haberse mejorado según qué secuencias. Pero bueno. Es una película que no está mal en cuanto a aspectos técnicos. En fotografía y tal. Aunque al ser un desierto y no tener nada en el fondo que te permita orientarte. O hacerte una idea de cómo es el escenario. Se queda todo bastante... Digamos monótono. Lo ves todo igual. Todo el rato. Y los directores no se preocupan tal vez de centrarse mucho en primeros planos del actor. Sino que se preocupan mucho por el escenario. Y vale, al principio, ok, estamos en un desierto. Perfecto, estamos en un desierto. Vale, eso es un desierto. Hay un matojo, eso es un desierto. Ok, eso es una mochila, eso es un desierto. Un desierto. Pero quiero saber qué es lo que le pasa al personaje. Entonces, claro, si me muestras todo el rato un plano general. Un plano americano. Quiero ver primeros planos. Quiero ver los ojos del personaje. Quiero ver qué es lo que le sucede. Qué le pasa por la cabeza. Nada. Todo es muy general. Obviamente, teniendo a Armie Hammer, poner primeros planos, la verdad es que es algo complicado, ¿no? Porque es casi peor que ver el desierto. Tiene más personalidad un grano de arena que él. Pero, bueno, así es como ha sido rodada. Le voy a dar una nota de 4 sobre 10. Es una película que, bueno, me esperaba algo más. La verdad es que me esperaba que fuera bastante interesante. Después de haber visto varias películas de estas en las que alguien se queda atrapado, pues las formas que tienen de huir o de sobrevivir en según qué secuencias son bastante interesantes. Pero aquí en Mine todo se queda muy apagado. Y sí es cierto que, como digo, el inicio es bueno, pero a mitad de película te quedas muy aburrido. Así que, bueno, nada más que comentar. Como he dicho, 4 sobre 10. Espero que os haya gustado este análisis. Ha sido un poco largo, quizás. Es más largo que los demás. Pero, bueno, he intentado hacerlo lo más entretenido posible. Lo dejamos aquí. Dejadme un comentario a lo que opinéis de la película o de mi propia opinión sobre la misma. Y nos vemos, como siempre digo, en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.